Que todavía repite mi abuela, sufrir para merecer, sufrir para merecer, era una frase que a mí siempre hasta la fecha me hace ruido y ya la he dialogado con mi abuela, es una frase que le corresponde a ella y la respeto, pero yo siento que a mí puede ya no corresponderme, ¿por qué? Porque no crecí en la generación de ella, porque he tenido otro vínculo con mi historia, pero para ella es importante, por su propia historia, entonces escribe tú rápido la que te surge desde la infancia, ¿ok? Entonces fíjate, el valor que nosotros le damos al dinero tiene que ver con todo este bagaje que nosotros tuvimos para vincularnos con el dinero, de hecho algunas veces hablar sobre el dinero está mal visto, ¿por qué? Porque ya tiene que ver con alguna cuestión moral, no puedes decir lo que tienes, no puedes hablar de las cosas que compraste, por ejemplo eso era algo que a mí me decían mis papás, no puedes andar de presumida, ¿no? Ahora lo veo diferente, digo, bueno, no, tiene que ver con una intencionalidad y si mi intencionalidad no es la presunción, sino a veces sentirme orgullosa de cosas que yo he logrado y he comprado, eso va a modificarse. Entonces el valor lo damos dependiendo primero, como decíamos, el contexto social, la familia, pero también el vínculo que nosotros tenemos con ese dinero. Ahora piensa en una frase primera que se te ocurra en relación a cómo has creído tú que es el dinero, pero es una frase que le vamos a llamar negativa. Negativamente, por ejemplo, una frase podría ser el dinero es malo, el dinero te hace mala persona, de ahí que nosotros como mexicanos, también fíjate la cultura que nos atraviesa como mexicanos y algunos que estén en otros países se habrán dado cuenta también que en su país deben estar atravesados por ciertas ideas y creencias al respecto del dinero. Y esto tiene que ver porque nosotros también desde nuestro cine, o sea, ¿se acuerdan de unas películas famosas que se llaman Nosotros los pobres y Ustedes los ricos? Y los pobres eran buenos y los ricos eran malos. Y después pierden el dinero y se hacen buenos, según recuerdo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que prefieren no tener dinero. Y luego a Pedro Infante, bueno, que es mi paisano porque Pedro Infante nació aquí en un pueblo de Sinaloa. Y Pedro Infante hace otra película que se llama Necesito Dinero, en donde Sarita Montiel no lo quería porque no tenía dinero. Bueno, pensemos en esto porque esto también se va a vincular con la narrativa que nosotros hemos tenido a partir de las historias que se vincularon en nuestro momento. ¿Sí? Esas historias nos van diciendo también la característica y cualidad moral que le damos a este dinero. Pero veamos, ¿por qué le empezamos a dar esta importancia al dinero? Ahora, anota ahí qué película recuerdas que te haya impactado muchísimo que esté relacionada con el dinero, ¿no? Ahorita yo dije dos, nosotros los pobres, ustedes los ricos, que es como una, casi casi una serie, ¿no? Y la otra que se llama Necesito Dinero. Y ahora pienso en otra que se llama, ah, ya no me acuerdo bien del título, ahorita me lo dicen ustedes y me ayudan, ¿no? Por ejemplo, Edgar Reza, mi querido amigo Edgar Reza dice, la deuda es mala. Mira, exacto eso, la tener deudas es malo, o hay quien le dicen, tú endeúdate y vas a lograr lo que quieres. De veras, Edgar, ¿eh? Hay veces que nos dicen eso, ¿no? Entonces, los ricos también lloran, dice Villacorta. Es cierto, esa es una telenovelaza que, pues, a mí no me tocó verla en esa versión. Creo que la vi en otra versión, ya no me acuerdo con qué actores. Pero sí recuerdo que esa era una historia que creo que estaba, que era con Verónica Castro. Pero sí, los ricos también lloran, imagínense, parecería que la riqueza te da toda la alegría. Ahorita vamos a hablar de la relación del dinero con las emociones. Pero entonces, regresemos, porque ya sabes que esto también se vincula con ciertos arquetipos que nos son legados y que están vinculados con la historia de la humanidad. Para eso es importante reconocer y conocer cómo empezamos nosotros a generar esta idea del dinero. Cuando aún no existía el dinero, yo creo que ya lo sabes, existía el trueque. De alguna manera, yo quiero lo que tú tienes y tú quieres lo que yo tengo. Entonces, hacíamos unos intercambios, ¿no? Generábamos intercambios. Ah, mira, dice Alina, me detengo tantito. Dice Alina, porque me encanta esta película que menciona, Los Olvidados, Los Olvidados de Luis Buñuel. Véanla, es una historia, bueno, escalofriante, terrible, realista y maravillosa. Entonces, véanla, porque habla mucho sobre la idea de la pobreza, sobre todo, y de que también los pobres lloran y de que también los pobres tienen características maledicentes, ¿no? Dice Norm, dice, una mueblería muy famosa en Jalisco tenía el lema de el que nada debe, nada tiene. Fíjense en eso, todas esas frases, por eso es importante que las escribas. Yo no crecí en Jalisco, Norma, pero para quienes crecieron en Jalisco, a lo mejor les hace referencia, el que nada debe, nada tiene. Y aunque tú creas que no te impacta, son cuestiones que vas convirtiendo en creencias. Y luego pasa esto, al contrario de lo que decía Edgar Reza por acá, que decía, la deuda es mala, acá es el que nada debe, nada tiene. Imagínense eso, ¿no? Ok, pero regreso a lo que les estaba compartiendo. Esta idea de cómo nosotros generábamos el trueque. El trueque, por supuesto, era, bueno, si yo hago quesos y tú tienes vacas, pues vamos a, tú me das un pedazo de carne, yo te doy este, un queso, o al revés, tú cultivaste lechugas, este, y tu frijol, entonces hacemos el cambio. Sin embargo, por supuesto, la suspicacia del ser humano empezó a darse cuenta, o empezamos a darnos cuenta, que eso a veces no era funcional. ¿Por qué no era funcional? Porque a lo mejor a mí me costó mucho generar esa gran y hermosa lechuga, y a ti tu queso no te costó mucho. Entonces, ya no les gustaba tanto el trueque, porque había como un desequilibrio, y aparte, si yo quería tener queso, y el que me surtía de queso no tenía queso, tenía que buscarlo, y el trueque empezó a ser disfuncional. Entonces, lo que se necesitó fue dar un intercambio, pero a través de algo que tuviera valor. De ahí es que empezamos a utilizar la sal, y el maíz, por ejemplo, en nuestro caso, la sal se utilizaba, y de ahí es que todavía utilizamos la palabra salario, ¿no? El salario viene de ahí porque la moneda de cambio era la sal. Sin embargo, se empezaron a dar cuenta que tanto el maíz como la sal, pues, se podían echar a perder. El maíz, pues, con hongos, etcétera, y si no lo utilizabas, pues, no lo podías guardar y ahorrar. Y en el caso de la sal, si había mucha humedad, pues, nomás se esfumaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que necesitaron que ese intercambio, esa moneda de cambio, tenía que ver con esta idea de buscar algo que fuera duradero. Y lo duradero, como ya lo debes saber, tiene que ver con la plata y el oro. Pero la plata y el oro tenían algo, pesaban demasiado y no lo podías transportar fácilmente. Entonces, ¿qué ocurrió? Empezaron a existir los bancos. Y los bancos guardaban ese oro y esa plata. Pero, ¿qué ocurría también? Que no existía, bueno, como lo manejamos ahora, fíjense, o sea, cómo va evolucionando también la idea del dinero, tanto que ahora utilizamos ya ni siquiera las tarjetas. Todo es por, en línea, utilizamos un número, pero el plástico lo vamos utilizando ya cada vez más y parecería que las monedas y los billetes tienden a desaparecer. O las bitcoins que se usan ahora, o sea, todo este tipo del manejo del dinero. ¿Por qué? Porque estamos viviendo otras épocas. Pero fíjate cómo nos va impactando. Ya no tenemos el dinero debajo del colchón, por ejemplo. Ahora, ese dinero, ¿no? A ver, voy a leer alguno de esos comentarios y no yo me voy arrancando. Dice Mari, la película, nosotros los pobres, ustedes los ricos, sí, que eran muchos, nos impactó. Dice Cris Blancas, dice, película del gran Gatsby y, ah, la de Leonardo DiCaprio. Fíjense que yo me quedé con la de Robert Redford. Este, pero, pues, hablan de lo mismo. Es un remake. Entonces, acá tenemos esa idea también de cómo te vinculas con el dinero desde no tener, pero vivir en la apariencia o no. Entonces, eso también tiene que ver en cómo te relacionaste con el dinero desde la familia.